Seguimos abriendo fronteras, Gendry Producciones Presenta a la voz cubaní, a la voz incomparable Senti Rojas Llorando y sufriendo el dolor Como una niña adolescente Diliando que me quieres a mí Sucriendo un hombre, es Llorando y sufrimiento el dolor Como una niña adolescente Diliando que me quieres a mí Sucriendo un hombre, es De amor, es Acosta un hombre-mume, es Caí y hasta yo abresí, donde fíjeme yo un hombre que no bailé, que no merece mi corazón. Hasta mis amigos me di, que no eres una tonta de enamorarte, que jamás por estar olvidando. Caí y hasta yo abresí, donde fíjeme yo un hombre que no bailé, que no merece mi corazón. Hasta mis amigos me di, que no eres una tonta de enamorarte, que jamás por estar y olvídalo. ¡Ajá, ajá, 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 ajá! Ya no sigas llorando, ya no sigas sufriendo, Ceci. Llorando, sufriendo el dolor, como una niña adolescente, pidiendo que me quieres a mí, suplicando una niña de amor. En el otro corazón se enamoró. Llorando, sufriendo el dolor, como una niña adolescente, pidiendo que me quieres a mí, suplicando una niña de amor. Y hasta yo abresí, donde fíjeme yo un hombre que no bailé, que no merece mi corazón. Hasta mis amigos me di, que eres una tonta de enamorarte, que jamás por estar y olvídalo. Querido, hasta yo abresí, donde fíjeme yo un hombre que no bailé, que no merece mi corazón. ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! No jamás por estar y olvídalo. Seguimos reconociendo por su labor impalable al alcantar de Pampas de la Caja, Carlos Tomás, un ramal. Así se canta. Como dice el bicho guacholito, el que ríe el último río es mejor Tú dirás, hablarás, que lloraré, ya no sé, y llorá por tu amor Como dice el bicho guacholito, el que ríe el último río es mejor Tú dirás, hablarás, que lloraré, ya no sé, y llorá por tu amor Y para el alcalde de Guaribanda, Mario Riquero Con mucho tesión, salud salud, el insomnileros Encantando, haciendo suspirar, Cecil Rojas